El joven que saca tabaco en uno de los dos posibles testigos, es uno de los dos posibles testigos que busca la policía local de las Torres de Cotillas para esclarecer el grave atropello de una mujer embarazada que sigue en la UCI. El testigo circuló de copiloto en un coche que iba detrás del Nissan que atropelló a la mujer y se dio a la fuga.